Una vez más, RIMAX EXCLUSIVO agasaja a sus clientes en esta ocasión para despedir el año rodeados de buena música y muchos regalos. El día de hoy convocamos a clientes y amigos a celebrar y despedir el año todos juntos y brindando por un próspero 2022. Teníamos ganas de festejar, reunirnos, agasajar y bueno, ya tuvimos un encuentro con nuestro equipo hace unos días y hoy nuevamente convocamos a nuestros clientes y siempre brindando por algo lindo, nuevo y festejar y esperamos un lindo 2022. La idea era justamente dar un toque de alegría y también de algo descontracturado. O sea, si bien no transmitir una Navidad tradicional, sino algo un poco más descontracturado, colorido y lúdico si se quiere también. Seguir rompiendo récords y seguir superando los objetivos que nos pusimos este año, que los superamos ampliamente y bueno, el año que viene también. Tuvimos unas situaciones complicadas con respecto a la compra y la verdad que fue todo 100 puntos gracias a la intervención que tuvimos de RIMAX. Tres palabras que destaquen el RIMAX. Las tres, empatía, vocación y servicio. Primero construimos, vendimos gracias a CICE y bueno, pudimos comprar nuestra casa para toda la vida. Que ellos estén felices y que nosotros los podamos acompañar en todo el proceso es único. El balance para nosotros es sumamente positivo. Como bien dijiste recién, nos mudamos hace aproximadamente seis meses a esta nueva casa y la verdad que muy contentos porque es un espacio muy cómodo, muy lindo y que nos permite trabajar y atender muy bien a la gente que viene acá. Creo que todos tenemos ganas de reunirnos y festejar y bueno, los vemos contentos. Disfrutamos un momento juntos, los agasajamos y disfrutamos de una linda banda. Así que muy contentos. Ahora que se acerca una fecha importante en lo que es las fiestas y todo eso, tratamos de acompañar con algún mensajito, con algún agasajo, con lo que podamos para estar presentes en un momento tan particular como es el del 24 y el del 31. Es un momento hermoso que están pasando los clientes con nosotros, nos están conociendo mucho más. Es algo que no sé si lo hace otro lugar. ¿Por qué elegí RIMA? En principio, digamos por internet y después por el trato de los chicos, que bueno, fue eso lo que nos llevó a seguir en contacto. Hacer bien el trabajo ha dado los resultados. Lo que nos sirvió tanto a él, desde su parte laboral, como para nosotros poder concretar lo que era, que el tema en su momento fue la venta de una vivienda. Terminamos cerrando, compramos una propiedad, vendimos la nuestra y compramos una propiedad. No fue solamente el chico que me vendió la casa, sino que hay una persona atrás y lo están reconociendo. Así que eso está bueno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!